¡Sí! 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 No me canso de esta vida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este queda el corazón! ¡El corazón! ¡Emos ratos ligeras! ¡La bajada ya llegó! ¡Con un nudo en la garganta! ¡La emoción no se envolvió! ¡Baja la doña Florinda! ¡Y se cierra el telón! ¡En el final se quiebra la voz! ¡Refiro carnaval y miro al cielo! ¡Adiós! ¡La Florinda ya se van! ¡Dejando huesas en su caminar! ¡Ya dice adiós! ¡La doña ya se va! ¡Deseando al bajar! ¡Póngase en un abrazo! ¡Adiós! 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 Ya se acomoda la gente para ahí de la Sencillita en cada uno de los micrófonos! Roy Alves, el director, los está acomodando ahí para dar este breve espectáculo frente al palco oficial. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Como forma de luchar! ¡Como forma de luchar! ¡Crencando sueños en los urélitos del invierno! ¡Para volver en otro nuevo carnaval! ¡Suscríbete! Sandra Meneses, Inadio Rodríguez, batería, Fajundo Gómez, Redoblante, Bruno Duarte, Bombo, Diego Dosantes, Utileras. Y ya más atrás vienen los conjuntos de Negros y Lugolos, así que ya en breves instantes va a estar llegando los auténticos, pero ahora inconsciente colectivo. Vamos con el sonido ambiente. Hola, hola. Y con la promesa de regresar, esta murada siempre volverá. Volverá, volverá, cada pedero, cada carnaval. Volverá, volverá, el inconsciente queda su verdad. Una rebelde que no callará, las inconscientes siempre volverán. Seguimos. Volverán, volverán, cada pedero, cada carnaval. Volverán, volverán. El aplauso de todo el público presente para la burga inconsciente colectivo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!